Él ha permitido a los condados y ciudades de California a expandir, reabrir su economía y sus espacios. Pero es muy importante porque sus palabras fueron exactas. Cada condado, cada ciudad, deben acceder a la situación en su área de California y luego tomar los pasos, hacer las decisiones que son específicas a esta área. Los Ángeles ha tenido mitad de los fallecieros en el estado y solamente tenemos un cuarto de la población del estado de California. Es doble nuestros números. En comparación al nivel federal, tuvimos mucho éxito en estas semanas pasadas. Pero es importante mantener el progreso aquí en Los Ángeles y por eso probablemente no tomaremos pasos esta semana, pero el 15 de mayo, cuando nuestro orden tiene un deadline, tiene una fecha específica por el condado de Los Ángeles. Pero es posible en nuestras conversaciones entre las ciudades del condado de California, liderazgo del condado también, tomar pasos pequeños esta semana también. Pero es mi expectación, el paquete de pasos más grande será en el 15 de mayo. With that, I want to thank everybody again who has tuned in. This will be a big week. I look forward to standing with the county and my colleagues to announce, hopefully, the work that we will be moving forward in on the framework of how we can begin to see some steps forward and also what we will do specifically in specific industries and spaces. That will be forthcoming, hopefully, in the next couple days and we will stand together, moving together. In the meantime, I just from the bottom of my heart want to thank you for what you have done to save lives and what you are doing to keep marching forward together and not divided. With that, let me turn to Spanish and give my talking points this evening in Spanish. Muy buenas tardes, Los Ángeles, y gracias por venir otra vez. Feliz lunes. Hace unas horas recibimos pautas del gobernador sobre cómo los condados pueden avanzar hacia la reapertura. Estas pautas permiten que las localidades tomen decisiones basadas en los datos locales. Y aunque las acciones de nuestro condado han logrado salvar vidas, tenemos más de la mitad de las muertes en el estado y por eso es posible que tomaremos más tiempo para abrir de nuevo una semana adicional. No abriré la ciudad de manera imprudente. Lo haremos poco a poco siguiendo la ciencia y los hechos. Y por eso les comparto los datos de cada día. Hoy hubieron 568 nuevos casos en el condado de Los Ángeles, llegando a un total de 26,217. En la ciudad tuvimos 225 nuevos casos, llegando a un total de 12,525. Y hoy supimos del fallecimiento de 28 personas más en el condado, llegando a un total de 1,256 almas que nosotros hemos perdido. Y lloramos con todos quienes han perdido un ser querido en esta crisis. En nuestros hospitales, nosotros nos quedamos muy, muy fuertes. Tenemos 1,276 camas disponibles. Entre ellos, 235 están en las unidades de cuidados intensivos. Y tenemos 1,113 respiradores disponibles también. Hoy tenemos la capacidad de hacer pruebas a 18,500 personas al día. Y para el final de hoy, habremos hecho pruebas a 194,000 personas en estos sitios. Y hoy estoy anunciando la apertura de dos sitios adicionales para pruebas, en Northridge y Baldwin Hills. El miércoles empiezan haciendo pruebas en los dos sitios y ahora hay disponibilidad para hacer una cita. Además, el miércoles empezaremos a extender las horas para hacerse una prueba hasta las 5 para permitir más personas que se hagan la prueba. Puedes hacer una cita en la página coronavirus.lacity.org-testing o llama al 213-978-1028 o al 311 después de las 5. El hacer pruebas en los hogares de ansiados es muy importante debido al alto riesgo que tienen sus residentes. Y es una prioridad para mí y el trabajo de la ciudad. Por eso lanzamos el equipo móvil de pruebas y requerimos que ellos provean pruebas gratis mensuales para sus empleados y residentes. La ciudad ha hecho pruebas para 7,100 residentes y personal de tales hogares de ancianos. Y hoy estoy actualizando mi orden, obligando a los sitios de enfermería diestra en la ciudad de Los Ángeles que entreguen avisos escritos para residentes y empleados, indicando la última fecha que se ofrecieron las pruebas y la próxima fecha que se ofrecerán de nuevo. Además, hoy estoy anunciando que hemos garantizado la colaboración de un hotel en el centro de Los Ángeles para brindar más de 460 habitaciones para alojar a personas sin hogar. Si te quieres unir a este esfuerzo, visita la página coronavirus.lacity.org.rooms. Además, nos hemos unido con Everytable para preparar 120,000 comidas a la semana para 12,000 angelinos mayores. Y hoy lanzamos la segunda fase de este proyecto para incluir a más personas y unirnos con la Academia de Hospitalidad para contratar a 106 empleados para preparar estas comidas. Y estamos colaborando con tres compañías de taxi para desplegar a 50 choferes esta semana para entregar estas comidas. Este es una cosa buena no solamente por los trabajadores, pero por nuestra población de personas de tercera edad y también por la salud de nuestro condado. Si eres mayor de 65 años, llámanos al 213-263-52-206 entre las nueve y las cinco o visita la página coronavirus.lacity.org.rooms. Además, si eres un restaurante y te interesa participar, puedes registrar en la misma página web. Les recuerdo también a los inquilinos que le avise por escrito al propietario de su casa si no puede pagar la renta esta mes. Si necesita un ejemplo de una letra y más información, nuestro Departamento de Vivienda tiene mucha ayuda para usted. Visita la página hcidla.lacity.org. Finalmente, esta es la Semana de Aprecio para Enseñantes. Tomemos un momento para agradecerles por sus esfuerzos en educar a nuestros hijos en este nuevo ambiente. Y recordemos lo que es necesario ahora para que podamos regresar a las aulas en el futuro. Mis amigos, quédense en buena salud, quédense protegidos y quédense en casa. Hay 10 mejores en las próximas semanas. Y gracias por su fortaleza durante este tiempo y con mucha fuerza y mucho amor.